Sí, sí, mamá, ¿estás conectada ya? ¿Me oyes? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Qué pasa? Que no me baño todavía con esto. ¿Cómo está, hijo? Muy bien, muy bien. Oye, mamá, ¿qué? ¿Cómo haces tú las torrijas? ¿Qué quiero hacer para Semana Santa Torrijas? ¡Uy! ¿Qué vas a hacer tú, Torrijas? Pues sí, sí, te estoy preguntando por qué quiero hacer Torrijas, ¿sabes? A mí no me vaciles. ¿Y ese lenguaje que tienes tú ahora? Porque soy una mujer moderna. Menos con lo del bronx. Con lo del bronx no puedo. Cuando yo escucho a los chavales de aquí del barrio decir lo del bronx... ¿Qué te has creído? Que te has criado en el bronx o en Cincinnati. El de aquí te vigen de la angustia de toda la vida. ¿Dónde vas con el broniño? Al chancletazo tengan todo lo que dicen, bro. Bueno, mamá, cada uno se expresa como quiere. Una hostia tiempo lo que les falta a todos. Bueno, a ti. ¿A que tú no dices, bro? No, yo no, yo no. Que no te escuche yo decir a ti, bro. Las torrijas. Sí. Coge un caso y le echa leche a fuego lento. Y le echa una cascarita de naranja, una cascarita de limón, una canalita en rama y un chorreón bueno de moscata. Uy, espérate, que me está llevando la encarnia. ¿Qué pasa, encarnia? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí que estoy... Mi hijo, que me está haciendo una videollamada para que le explique cómo se hacen las torrijas, ¿sabes? Nos ha hecho la O con un caruto en su vida y va a querer hacer torrijas, ¿sabes? Me llamaba que se la cayó. Lo conoceré yo a mi José Luis, ¿sabes? No. Vete tú a saber si se hace la cama por la mañana, ¿sabes? Como yo no lo veo. Averigua tú cómo tendrá el cuarto, cómo tendrá la casa, cómo tendrá todo llenito de mierda. Estoy aquí, mamá. Él dice que está bien, que está trabajando de lo suyo, ¿sabes? A mí me hubiera gustado que se hubiera sacado unas buenas posiciones y hubiera sido lo que tiene que ser por derecho, que es funcionario. Un sueldo para toda la vida y no se tiene que preocupar de nada. Pero bueno, peor es robar. Por cierto, Carni, tantera lo que le ha pasado al hijo de la Manoli, qué vergüenza. ¿Tú sabes de qué es eso? Eso es de tanto decir bro. Porque empiezan con el bro y terminan con... Vete tú a saber, ¿sabes? Yo de verdad, menos mames que mi José Luis no es de esa calaña. Luego hablamos y eso, mamá. Venga, hasta luego. Un besito. ¡Uy! Pues, en Carni, qué poca vergüenza. Por lo que me ha cobrado José Luis la videollamada que estábamos haciendo. ¿Tú te crees que no hay derecho? De verdad, toda la vida, toda la vida dándolo todo por ello y te cuelga en el teléfono de esta mala manera, Carni. Oye, escúchame, te dejo que tengo la lenteja puesta. Venga, luego te llamo, niña. Hasta luego.